A ver, rápidamente, siéntense a sus lugares, pequeños perezosos. Más rápido, más rápido. ¡Ayuda! Ya no tenemos fuerzas. Tenemos tanta sed. ¡Wow! ¡Gaseosa! ¡Genial! ¡Oh! ¿Qué es esta porquería? ¡Sí! ¡No parece Panta! Prefiero morirme de zeta a tomar esto. Pues claro, acá hay Coca-Cola con salsa de soya. ¡Panta con mostaza! Y Sprite con vinagre de manzana. Parece que alguien nos quiere envenenar. Espero que no me toque otra cosa asquerosa. Sírvanse. ¡Fresas! ¡Oh, vaya! ¡Es un sueño! ¡Qué rico aroma! ¡No se apresuran en probarlas! ¡Primero les agregamos una salsa! ¡Eso no es tan necesario! ¡Aunque por qué no! ¡Yo tengo crema batida! En cambio, yo estoy en contra. ¡Me tocó queso apestoso! ¡No va nada bien con las fresas! ¡Bueno, un buen provecho! ¡Hay que probar rápidamente! ¡Mi caramelo se estira tan bien! ¡Para chuparse los dedos! ¡Estoy seguro de que mi versión con crema es igual de rico! ¡Cuando los escucho hablar, me da ganas de probar lo que les tocó! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Tampoco toques mi salsa! ¡Qué codiciosos! ¡Tienes tu propia salsa de queso! ¡Gracias por recordármelo! ¡Fresas con queso es algo asqueroso! ¡Ensima la salsa también está caliente! ¡Se ve asqueroso! ¡Ustedes mismos querían que la probara! ¡Sí, no es la mejor vista! ¡Créanme, el sabor tampoco es muy bueno! ¡Aún así, me acabaré toda la salsa para que vean que no soy una de mi lucha! ¡Qué carácter! ¡Listo! ¡Sírvete, Mari! ¡Te lo mereces! ¡Gracias! ¡No me negaré! ¡Delicioso! ¡Es hora de cambiar los platillos! ¡Sírvanse! ¡Gracias! ¡Es un hot dog! ¡Veo que alguien tiene prisa! ¡Pero no se olviden de las salsas! ¡Mermelada de cereza para la encantadora dama! ¡Y para el joven, un poco más picante! ¡Mostaza! ¡Gracias! ¡A mí me encanta! ¡Ted otra vez tuvo suerte! ¡Y para los apurados, tengo algo especial! ¡Pasta de dientes! ¡Pero eso es imposible de comer! ¡Pero tendrás un aliento fresco por lo menos! ¡Andy, deja de quejarte! ¡Yo tampoco tuve suerte! ¡Lo siento por ustedes, amigos! ¡Pero no hay nada que hacer! ¡Es el destino! ¡Por cierto, el hot dog está delicioso! ¡Veamos si la mermelada de cerezas lo estropea! ¡Tengo miedo de probarlo! ¡No está mal! ¡Como creí! ¡Delicioso! ¿Quizás será así conmigo? ¡Probaré! ¡Bravo! ¡Eres genial, Andy! ¡Yo no podría probar algo así! ¡Gracias, amigos! ¡Chicos! ¡Crucemos los dedos para tener buena suerte! ¡Funcionó! ¡Así es! ¡Un cheesecake! ¡Se ve divino! Veo que, como siempre, tienen prisa. ¿Un momento de atención? ¡El cheesecake sin salsa no es lo mismo! Por eso les presento los maravillosos adiciones. ¿Carne molida? ¿En serio? ¡Esto no es espagueti! ¡No cae aquí! De solo olerlos, me dan ganas de vomitar. Por favor, ¡no lo hagas! ¡Parece salmera! ¡Oh, no! ¡Mi cheesecake está irremediablemente estropeado! ¿Me da miedo imaginarme lo que me espera? ¡Ah! ¡Esto es una pesadilla! ¡Qué líquido tan repugnante! ¡Ah! ¡Aguanta, Mari! ¡Debemos ser fuertes! ¡Yo creo que con las condiciones actuales, esto es imposible! ¡Nunca comería cheesecake con carne molida! ¡Es desagradable! Aunque saben que la carne por sí sola no está mal. ¡Se puede comer por separado! ¡Y no sabe nada mal! ¡Sí, no está mal! En cambio, mi cheesecake ya absorbió la salmuera. Pues, cheesecake con hierbas, esto no lo ves ni en las pesadillas. Tengo náuseas. No puedo ni verlo. ¡Detente, Andy, por favor! ¡Mari, cálmate! Todavía tienes que probar tu ración. ¡Por Dios, se ve asqueroso! ¡Encima tiene un cabello de ángel! ¡Qué amarero! ¡Mira lo que encontré en mi plato! ¡No hay necesidad de negarlo! ¡Lo usaremos de prueba! ¡Ponlo aquí, Mari! ¡Por favor, ocúpese de esto! ¡Espera un segundo! Voy a hacer el análisis ahora. Miremos aquí... y aquí. El examen mostró que era el pelo del chef. ¡Lo sabía! ¡Esto es indignante! ¡Mis disculpas! ¡Qué bien que nos salió el pequeño engaño y no tuve que probar esa salsa asquerosa! ¡Por fin ha llegado nuestro momento! Ahora le serviremos las salsas a Frank. Empecemos por la mostaza. Yo prefiero el ketchup. Quizás un poco de caramelo. Creo que no podríamos dejar de lado la crema. y por supuesto, mi favorita, la pasta de dientes. Recuerdo que dijiste que te ayuda a refrescarte el aliento. Para suavizar un poco los sabores fuertes, agregaré un poco más de cobertura de chocolate. Y encima, un poco de crema agria. ¡Es una obra maestra! ¡Estoy de acuerdo! ¡El mejor platillo de la cocina mundial! Frank, buen provecho. ¡Disfruta! ¡Come! ¡De lo contrario te caerá un cucharón! ¡Come, come, come! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya lo estoy probando! ¡Qué pesadilla! ¡Esto es lo peor que he probado! Pero de esta forma te has puesto en nuestro lugar. Dicen que la salsa puede salvar cualquier platillo, pero hoy estamos convencidos de que también puede estropearlo. ¿Qué salsas prefieres tú? Comparte tus recetas en los comentarios. Estamos seguros de que no serán menos geniales que nuestro desafío. ¡Ya lo huletla! ¡Espera! ¡Ya lo huletla!